Como hemos repetido en varias ocasiones, los mercenarios occidentales son el específico más curioso y particular de la guerra de Ucrania. Muchos han llegado a Ucrania en busca de fortuna o creyeron en ser héroes, mientras que otros eran una serie de invitados frustrados que venían de otras guerras, como Afganistán e Irak, e incluso en conflictos internos, como en Colombia. Muchos de ellos se encuentran decepcionados por las falsas promesas ucranianas, como los colombianos, quienes creyeron que se enfrentarían a la guerrilla, terminaron muriendo bajo los proyectiles termobáricos rusos. Hoy ya van más de 50 mercenarios colombianos muertos. Muchos otros se encuentran frustrados por los constantes fracasos ucranianos y con un sentimiento de derrota, actuando de forma poco honorable e inhumana. Incluso, muchos tienen problemas psicológicos, pues se han jactado de asesinar a prisioneros de guerra rusos desarmados. Por ejemplo, recientemente, el New York Times publicó un informe impactante en el que se alega que la compañía Chosen Company, conformada por los mal llamados voluntarios occidentales que luchan en Ucrania, han estado ejecutando a prisioneros de guerra rusos. Los hechos fueron tales que perturbaron a uno de los médicos de la unidad, el alemán Kaspar Gross, quien confrontó al comandante y, al no ser escuchado, se comunicó con the New York Times. Gross relató que en tres ocasiones vio a sus compañeros de unidad asesinar a prisioneros de guerra rusos, los cuales son los unos de varios crímenes de guerra llevados a cabo por la unidad conformada principalmente por estadounidenses. En el primer episodio, un soldado ruso se acercó a pedir atención médica hablando en una mezcla de inglés y ruso. Un miembro del personal médico la atendió y le puso vendajes. Sin embargo, en un momento, un solo estadounidense se acercó y disparó contra el torso del soldado ruso. Este se desplomó y luego llegó otro miembro de la unidad y simplemente le disparó en la cabeza. En el segundo episodio, en Perbumaiske, otro miembro de la Chosen Company lanzó una granada contra un soldado ruso que se rendía y tenía las manos en alto y lo mató. Mientras que, en el tercer episodio, los miembros de la unidad se jactaron en su chat grupal de haber asesinado a varios prisioneros de guerra rusos. Un soldado, esta vez griego, conocido como Zeus, estaba en el centro de los tres episodios. Fue quien lanzó la granada y, según Gross, disparó al ruso herido en la trinchera, mientras que alardeaba de otra muerte. Zeus no respondió los mensajes que le dejaron en su teléfono y en Facebook para pedirle comentarios. Ryan O'Leary, el comandante de la Chosen Company, negó que sus miembros hubieran cometido crímenes de guerra y que, si bien sus combatientes habían matado a rusos heridos, solo fueron aquellos que hubiesen podido contraatacar. O'Leary explica que, durante la batalla, dos soldados rusos se encontraban en un clate cercano. Uno estaba vestido con un uniforme de combate de color oliva y parece intentar llamar la atención de las tropas estadounidenses. Se llevó las manos a la boca, aparentemente gritando, y disparó su arma al aire para hacerse escuchar. Luego la baja y se acerca al borde del cráter con las manos en alto, una señal de rendición aceptada internacionalmente. El soldado ruso que se rinde tiene las manos en alto durante varios segundos, cuando una granada cae cerca y lo mata. Zeus, que lanzó la granada, no llevaba una cámara corporal, mientras que las imágenes de la cámara del casco cercano no muestran a su lado ruso, lo que indica que Zeus podría no haberlo visto. Sin embargo, el mismo soldado griego indica riendo que lo había visto. Creo que maté a un tipo con una granada en las manos, dijo riendo. Aún así, en el video del drone que observa la batalla, no hay ninguna evidencia de que el ruso tuviera una granada. El video fue editado por el ejército ucraniano, eliminando los segundos en los cuales el soldado ruso se rinde, por lo que parece que el asesinato ocurre durante el fragor de la batalla, más no después de esta. Además, a todas estas inquietudes se suma que poco después de que The Times comenzara a hacer preguntas, O'Leary prometió averiguar quién estaba hablando con los periodistas, y escribió en un chat grupal que, algunas cosas que mencionó el periodista, solo las conocía en unas pocas personas. Pero, de todos modos, lanzaremos una red amplia para atrapar al conejo. ¿Por qué tomar tal actitud si realmente no ha pasado nada? Incluso, Benjamin Reed, de Massachusetts, uno de sus exmiembros, dijo en una entrevista que había escuchado innumerables conversaciones sobre las ejecuciones de prisioneros de guerra en diversas operaciones. Y dicho todo esto, Alchosek Company, que está bajo el mano de la 59ª Brigada Independiente de Infantería Motorizada de Ucrania, tiene una reputación bastante cuestionable, hasta el punto de que los soldados pertenecientes a su unidad han desertado al bando ruso. El caso más conocido es el de John Mangintyre, un supuesto veterano estadounidense de 25 años apodado Johnny Alabama, Obama, y que hacía parte de la Legión Internacional, y que en febrero de 2023 desertó a las fuerzas rusas. Pero eso no es todo, varios miembros de la unidad, así como la Legión Internacional Ucraniana y otras agrupaciones de mercenarios, han mentido sobre su experiencia militar. Uno de los casos más conocidos es el de James Vázquez, un supuesto ex sargento del ejército estadounidense que estuvo en Kuwait durante la tormenta del desierto y en Irak después del 11 de septiembre. Sin embargo, Vázquez, quien sirvió en los lobos de Da Vinci, un batallón ucraniano de extrema derecha, nunca fue enviado a Kuwait, Irak, ni a ningún otro lugar, según dijo una portavoz del Pentágono, y se especializó en reparaciones eléctricas y de combustible, y dejó la reserva no como sargento, como afirmaba, sino como soldado de primera clase, uno de los rangos más bajos del ejército de Estados Unidos. Pero esto no termina allí, pues Vázquez hacía transmisiones en directo desde el campo de batalla para solicitar donaciones, transmitiendo la ubicación precisa de su unidad a todo el mundo, incluido a los rusos. Error que fue aprovechado por estos últimos para atacar a la unidad ucraniana. Vázquez además tenía fácil acceso a armas, incluidos rifles estadounidenses, y The New York Times le preguntó de dónde provenían, y Vázquez respondió, no estoy seguro exactamente, en un mensaje de texto. Los rifles, agregó, eran nuevos, recién sacados de la caja, y tenemos muchos. También tuiteó que no debería tener que preocuparse por las reglas internacionales de guerra mientras estuviera en Ucrania. Pero, además de criminales de guerra, así como personas con dudas a capacidad cognitiva, encontramos a otros personajes, esta vez, fugitivos de la justicia. Según mismas fuentes ucranianas, algunos de los comandantes de la región internacional están implicados en el robo de armas y bienes, acoso sexual, agresiones, y envío de soldados no preparados a misiones suicidas. Uno de esos casos lo encontramos en los comandantes de la unidad, Taras Bashuk, a quien los soldados llaman el joven Taras. Un oficial de inteligencia de entre 20 y 30 años, y el tío de Bashuk, también Taras, a quien llaman Taras el viejo, y que es oficial de inteligencia. Y Sasha Kuczynski, de 60 años. Muchos de los mismos miembros de la legión acusan al teor de diversos delitos, y en el caso de los dos Taras, de enviar a los soldados a misiones suicidas. Por ejemplo, un solo estadounidense entrevistado por Kiev Independent describió un par de misiones que tuvieron lugar cerca de la ciudad sureña de Mykolaiv, uno de los puntos calientes de la guerra. Según el estadounidense, durante una misión, las tropas rusas descubrieron la posición de su escuadrón y comenzaron a bombardearlo intensamente. El resto de las tropas se retiraron de la posición secundaria que tenían detrás, dejando al escuadrón solo para defender la línea del frente sin refuerzo alguno. Nos dejaron literalmente abandonados y no querían evacuarnos, dijo el soldado. Su compañero, Scott Sibley, murió, mientras que otros resultaron gravemente heridos en esa misión. Poco después de que el escuadrón escapa del bombardeo ruso, otro grupo de la misma unidad recibió la orden de tomar la misma posición. Le dijimos al comandante que esas posiciones fueron descubiertas por los rusos. Si volvemos allí, todos estaríamos muertos, dijo el soldado estadounidense, pero los Taras mayores no escucharon y enviaron a otro grupo al mismo lugar. La historia se repitió, pero esta vez hubo cuatro muertos, varios heridos y un prisionero. En tanto a Sasha Kuczynski, además de enviar a los combatientes a morir en misiones suicidas, obligaba a los soldados a ayudarlo a saquear los almacenes del ejército y que además era un bebedor empedernido que maltrataba a sus subordinados. Otro militar, un judío estadounidense, dijo al periódico Kevin Independent que los soldados judíos sufrieron el antisemitismo de parte de Kuczynski, mientras que afirmó que Kuczynski exigió una parte del equipo y los accesorios que el soldado compró para sus compañeros más cercanos de la legión. Cuando el soldado se negó a dárselos, Kuczynski le apuntó con un arma y entonces empezó a gritar y a chillar, recuerda el soldado. Dijo, sé que aquí hay cosas, dame tus cosas. El soldado estadounidense dijo que delante del traductor le apuntó con su arma y le dije, me vas a disparar, me vas a disparar y luego lo miró con una expresión de remordimiento y bajó el arma. También, según otro legionario, Kuczynski acosó a las médicas de su unidad, utilizando un lenguaje sexualmente sugerente con ellas. Según el soldado estadounidense, las médicas de la legión se quejaron, pero nadie hizo nada al respecto, y la médica extranjera que conocía y que fue acosada por Kuczynski ya no está en la legión, y desde entonces se fue de Ucrania. Pero como si esto no fuera poco, según fuentes dentro de la legión, el verdadero nombre del hombre no es Sasha Kuczynski, sino Pior Kuczynski, un ex miembro de una organización criminal de Polonia que huyó de Ucrania después de varios problemas con la ley. En Polonia, Kuczynski es buscado por fraude, por lo que huyó de Polonia en 2014 y reapareció en Ucrania dos años después. En octubre de 2016, fue investigado en Ucrania por robo con agravantes y agresión sexual, pero solo se le acusó de robo. En noviembre de 2016, fue detenido y pasó más de un año tras las rejas. Varsovia pidió a Kiev que extraditara a Kapuszynski en 2017, pero las autoridades ucranianas dijeron que primero lo juzgarían ellos mismos. Reapareció nuevamente en mayo del 21, cuando la policía ucraniana registró su vehículo, donde encontró una pistola semiautomática y balas, y luego procedieron a registrar un edificio que lo usaba, donde encontraron explosivos. Se enfrentó a una pena de hasta 7 años de prisión por posesión ilegal de armas, pero fue liberado casi de inmediato bajo fianza de casi 2.500 dólares. Después de que estallara la guerra en Rusia en febrero, Kapuszynski se unió al ejército y a la legión internacional, momento en el que los tribunales suspendieron su caso y luego devolvieron su fianza en mayo de 2022. Por sus presuntas irregularidades en la región internacional, Kapuszynski ya ha sido interrogado en múltiples ocasiones, especialmente en lo que se refiere al envío de soldados, en lo que llaman una misión suicida en Siberodonets, una ciudad clave en el Oblast de Lugansk, que las tropas rusas tomaron a fines de junio de 2022. Según un combatiente brasileño que habló con Kiev Independent, las órdenes de Kapuszynski eran inconsistentes. Al principio, la unidad brasileña pasó dos semanas preparándose para una misión de desminado en el Oblast de Saporilla, pero a los pocos días de iniciar la misión, los trasladaron de repente a otro lugar. Kapuszynski les ordenó que fueran a Siberodonets, en la región oriental de Lugansk, y que mantuvieron una posición cerca de las líneas enemigas. Entrar en uno de los principales puntos calientes de la guerra era muy diferente a una misión de desminado, eso no habría sido un problema si hubieran estado preparados para ello, dijo el brasileño, pero no lo estaban. Llevamos dos semanas preparando a estos muchachos con todo tipo de entrenamiento y detectores de metales y antiminas, y ahora nos va a enviar a la zona industrial para el combate de tipo urbano. Sasha, esto es una locura, recuerda el soledad brasileño. El brasileño comenzó a planificar la operación en Siberodonets, pero Nikushinsky ni Tarasvachuk le dieron información alguna sobre la situación en el terreno. Para entonces, Siberodonets era un centro de duros combates. Muchas preguntas quedaron sin respuesta, como por ejemplo, donde estaban las tropas amigas, dijo el oficial brasileño. Más tarde, se enteró de que el grupo anterior a enviar esa misma misión había sido atacado por los mismos soldados ucranianos, lo que llevó a que un brasileño muriera. Entramos al campo sin saber qué estaba pasando, dijo el oficial, y agregó que, me di cuenta de que esos no nos dejaban hacer planes y simplemente nos llevaban al centro del lugar. Nos dejaban ahí para pelear, nos dejaban ahí para morir. Un militar de las fuerzas especiales ucranianas le informó al brasileño que las tropas ucranianas estaban dentro de los edificios a lo largo de su camino, pero que no tenían comunicación establecida con ellos, por lo que disparaban a todo aquel que lograba pasar. ¿Qué? ¿Cómo vamos a pasar? ¿Estos tipos nos van a disparar? Dijo el brasileño. Pasaron cuatro días allí en lugar de los dos previstos. Se quedaron sin comida ni agua y pidieron que los rotaran, pero Kuczynski, que los había enviado allí, no les respondió y desapareció de radar. Al poco rato, alguien que no conocían se puso en contacto por radio para comunicarles que un nuevo grupo estaba en camino. Los soldados llegaron, pero se marcharon a la mitad de la noche sin decir nada. El brasileño dijo que Kuczynski no tenía ningún plan para su extracción y afirmó que son unos tontos que juegan con la vida de la gente. En otra ocasión, un soldado colombiano a la Legión Internacional contó que les ordenaron entrar en un centro comercial, recoger los muebles y los aparatos electrónicos lo antes posible y recoger todos los objetos de valor posibles en el camino. También se ordenó que tomaran lo que quisieran, zapatos, ropa de mujer, joyas, relojes y aparatos electrónicos. El soldado colombiano dijo que los habitantes de la zona vieron cómo cargábamos los muebles, lo que me hizo sentir muy incómodo. Me sentí como si les estuviéramos robando. No vine a Ucrania para esto. Un mercenario francés también dijo, al lado del centro comercial había unos vecinos, uno de los cuales al ver esto gritó insultos y los demás nos miraron con reproche y condena. Pero todo no termina aquí, pues como hemos escuchado en varias ocasiones, muchas de las armas enviadas del occidente han terminado en el mercado negro, en manos de Hamas e incluso de los carteles mexicanos. Por ejemplo, un soldado estadounidense relataba lo que cree eran movimientos sospechosos de armas. El coche viene, los coches van, las cajas de armas vienen, las cajas de armas van, dijo uno de los soldados estadounidenses. Lo mismo le ocurrió a otro soldado estadounidense, cuyo equipo para su unidad llegó a la base mientras él estaba en una misión. Cuando regresó, algunos paquetes habían desaparecido. Estaba etiquetado para nuestro equipo, así que básicamente, así de simple, la mitad de las cosas no estaban allí. Y estas son solo algunas de las pintorescas historias de esta particular clase de soldados de la fortuna. Una mezcla de veteranos calificados, buscadores de gloria y personas que intentaban darle sentido a su vida, a menudo caótica, pero totalmente inadecuados para un papel militar en una zona de guerra. Eso sí, hay un factor común en todos ellos, creyeron que la guerra en Ucrania sería como una película, y que Rusia era un país del mal llamado Tercer Mundo. La propaganda estadounidense, las novelas de Tom Clancy y los videojuegos como Call of Duty hacen ver a la guerra como un juego de niños, pero la realidad ha sido totalmente diferente. Por ejemplo, según un veterano estadounidense anónimo entrevistado por Bullseye Insider, muchos extranjeros que vinieron a Ucrania para luchar estaban acostumbrados a luchar con ventaja y lucharon por adaptarse a las condiciones allí, donde a menudo estaban superados en personal y armas. Muchos occidentales que vienen a Ucrania quieren ser héroes, dijo. Seguí viendo tipos que iban a Ucrania y lo trataban casi como si fueran unas vacaciones, y en realidad no esperaban morir. El veterano se unió a la lucha cuando comenzó la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 y abandonó Ucrania el diciembre pasado. Luchó en algunas de las zonas más mortíferas, incluidas Kharkiv y Bakhmut, y sirvió como médico de combate para su unidad, ayudando a camaradas heridos. Dijo que anteriormente luchó en Irak como contratista después de dejar el ejército estadounidense, pero que el ritmo es mucho más rápido en Ucrania. Explicó que en Ucrania era más difícil encontrar lugares para mantenerse seguro, donde se utilizan más drones que en cualquier conflicto de la historia, y la artillería y las armas de largo alcance son comunes. Dijo que incluso a kilómetros detrás de la línea del frente, todavía puede ser alcanzado por un cohete. Si estás en una base en el Medio Oriente, estás relativamente seguro. Otro mercenario o voluntario que utiliza el distintivo de Jackie y quien luchó en Afganistán e Irak, dijo que los combates en la zona de Bakhmut no ofrecían un lugar para detenerse y descansar, a diferencia de conflictos anteriores en los que había participado. Ambos hombres compararon la guerra de Ucrania con la primera guerra mundial, donde las trincheras y el implacable fuego de artillería definieron los combates. Para finalizar, este tipo de testimonios no dejan entrever el porqué los ucranianos han criticado abiertamente el entrenamiento de Occidente, ya que miembros del ejército ucraniano y expertos han dicho que el entrenamiento al estilo de la OTAN impartido a los soldados ucranianos no les ha servido bien en esta guerra, y antes, por el contrario, los enviados occidentales que entrenan a ucranianos han adaptado sus prácticas a medida que aprenden el soldados ucranianos, que sí tienen experiencia en el mundo real de la guerra de alta intensidad contra el ejército ruso.